Muy buenas a todos, estamos hoy en un nuevo vídeo de actualización de Modern Warfare 3 y Modern Warfare 2 Os vengo a hablar de los dos juegos en este vídeo, tras la actualización 1.60 Que últimamente, no es que hayan sido actualizaciones muy grandes, pero hay bastantes novedades, así que por eso hago estos vídeos Si veo que siguen teniendo apoyo una vez más, pues los seguiré haciendo este año, a pesar de que ya salió Black Ops 6 Así que vamos allá, empezamos con Modern Warfare 3, con el online Y aquí no tenemos casi novedades La verdad que hace un par de semanas con la 1.57 quitaron lo de Halloween, lo de la temporada 6 Que está casi por terminar Y eso, tenemos lo mismo por aquí en partida rápida Los 16 modos, contra todos no se puede jugar pantalla dividida Y infectado que lo pusieron por aquí, tampoco Pero aparte de eso, no hay novedades, todo lo demás se puede jugar pantalla dividida Después tenemos partida rápida extrema, que sigue siendo de un jugador solo A pesar de ser los mismos mapas y modos de juego que se pueden jugar aquí en partida rápida Con la pantalla dividida, pero bueno, no lo han puesto en todo el año Fuerzo en mapas pequeños se puede pantalla dividida Todos se inventan bien, modos en grupo, más carrera verticales de un jugador Fuerzo original se puede, el 10 contra 10 no Y después modo guerra, de huello, tiroteo con proyectos Los tres siguen siendo lo mismo, con pantalla dividida Y guerra terrestre e invasión, que es en los mapas grandes Que son partes del mapa de Warzone No se puede pantalla dividida Sigue siendo lo mismo Y después en partida privada Bueno, primero Zombies sigue siendo de un jugador No hay actualizaciones ya de este modo de juego Es el mapa de Warzone El de Urzikistan Es de un jugador, no hay pantalla dividida Ni lo van a poner ya Se va a quedar igual que como está Los Zombies Después tenemos partida igualada, que es el competitivo Y la partida privada Que tenemos lo de los bots igual Que podemos poner hasta 12 contra 12 Por equipo Se puede pantalla dividida Y tenemos todas las armas y todo lo que tengamos desbloqueado online Por aquí Aquí, ahora que tienes el nivel 55 Los prestigios no te bloquean nada Así que lo tienes todo desbloqueado Las rachas y demás Y después los modos de juego Tenemos estos 12 De modos estándar Y después en alternativos tenemos infectado Y juego de armas Mapas, tenemos 65 Porque son tantos Porque añadieron todas las variantes de Halloween Que han ido poniendo Como Satan's Quarry Las variantes de Rust Todas las variantes de Shipman Las de Shoothouse Está todo aquí Por eso son 65 Como Stay High Que también es variante de Shipman Y todos los mapas pequeños Así que aquí no hay novedades Y del local de este juego Y del local de este juego No vamos a ir Os voy a enseñar directamente Del de Modern Warfare 2 Porque el de este No hay novedades Sigue siendo exactamente lo mismo Que os acabo de enseñar A pesar de tener el nivel 1 En el local Está todo desbloqueado Igual Eso no lo han cambiado Y lo único es que los bots Solo podemos poner 6 contra 6 En el local En cambio aquí En partida privada Online Como os he dicho antes Podemos poner 11 bots En un equipo Y después Con el cuadrado Podemos poner 12 En el otro equipo Para ser 12 contra 12 Y esto lo podemos hacer En cualquier mapa Y modo de juego Lo he dicho Es la única diferencia Con el local Que sigue siendo 6 contra 6 Que lo sepáis Así que vamos a ir Con el Modern Warfare 2 Que ahora lo cargo Y os enseño Vale Pues por aquí estamos En el Modern Warfare 2 Primero el online Como os decía Tenemos la partida rápida Sigue siendo lo mismo Que hace un año esto Y muy parecido A Modern Warfare 3 Tenemos 18 modos de juego El contra todos Al final lo actualizaron Para que el tamaño Del grupo Fuese de 1 a 6 Se puede jugar Pantalla dividida aquí Y después tenemos Infectado Que no se puede jugar Pantalla dividida Y el foso 10 contra 10 Que tampoco Todos los demás modos de juego Se pueden jugar De un jugador Y con la pantalla dividida Después extremo Que igual que Modern Warfare 3 No se puede Pantalla dividida A pesar de ser casi lo mismo Que partida rápida En los mismos mapas Proyectos en tiroteo Sí Shipman La casa Y Shipman extremo Que no se puede Pantalla dividida Igual Guerra terrestre e invasión Son los mapas grandes De Warzone Del año pasado Del año pasado Tampoco se puede Incursiones de un jugador Cooperativo Tampoco se podía Pantalla dividida Porque es en el mapa De Warzone Y después tenemos La partida privada Por aquí abajo Que tenemos estos 13 modos de juego Nada ha cambiado Desde hace un año Y estos 6 modos En modos alternativos Tiene más modos de juego En En partida privada Este juego La verdad Hay que reconocerlo Que en eso Estaba mejor En la partida privada En cuanto a modos Y después tenemos Por aquí Todas las armas Que tengamos Desbloqueadas En el online Sus accesorios Rachas de bajas Y demás Y en ajustes de juego Los mapas Que tenemos Los 35 de juego Que los tenemos De derecha a izquierda Muchos de los mapas Los pusieron En Modern Warfare 3 Como Mercado De las almas Que se puede jugar Desde el Modern Warfare 3 Y bueno Igual que Shoothouse Y Shindman También Que están por ahí Repetidos Y aquí estaríamos Con todos los mapas Que os acabo de enseñar Y la configuración De bots Que es desde aquí Aquí sí que Solo podemos poner Los bots Por equipo 6 contra 6 Y ya estaría No sale a la derecha Pero cuando carguemos La partida Sale Y Lo voy a poner Para que veáis Que funciona Con cualquier mapa Como el del Penthouse mismo Que creo que fue De los últimos Que pusieron Después tenemos El duelo Por equipos Que desde este menú No se puede cambiar En Modern Warfare 3 Sí que se puede cambiar Desde aquí dentro Si quieres cambiar El modo de juego Tienes que tirar Para atrás Y volver a crear La partida Lo cual No es que esté Muy optimizado Y como veis Cuando le doy a la X De cargar partida Salen a la derecha Los bots He puesto 6 contra 6 Que creo Que seremos 7 contra 6 Conmigo O sea que Con pantalla dividida Podríamos ser 7 contra 7 Si nos ponemos Uno en cada equipo Y como veis No da ningún error Cuando cargamos La partida Y si Somos 7 contra 6 Tendría que haber puesto 5 bots en mi equipo Y 6 en el otro Va a estar igual a 2 Pero bueno Que para este vídeo Ya veis que Todo bien Funciona bien No hace falta Que me ponga En media a morir Es un mapa Bastante pequeño En la penthouse Que no había jugado Nunca sinceramente Tengo uno detrás No me ha dado tiempo Pues vamos a por el local Venga A enseñaros Como está Vale Pues aquí estamos En el menú del juego Tras desconectar La consola totalmente De internet Desde el menú De los ajustes De la consola Lo tengo desconectado Del todo Antes de iniciar El juego Para que veáis Como se ve Cuando no tienes Nada de internet Le damos a Model Warfare 2 Iniciar Model Warfare 2 Y esto No lo voy a cortar En ningún momento Para que veáis Lo que sale Pero bueno Ya os vengo resumiendo Que con la actualización 1.60 Model Warfare 3 Que lo teníamos A la izquierda Si le hubiésemos Dado a iniciar Sale la Partida local Normal Como os he dicho antes Igual que la partida Privada online Pero Model Warfare 2 Es donde Lo han quitado Totalmente Como veréis ahora A la que intento entrar Que pone lo de iniciando Le tengo que dar al círculo Esto por cierto No lo he comentado antes Pero en Model Warfare 3 También pasa Se queda así Iniciando Y si no le damos al círculo Y le volvemos a la X No se carga Podríamos estar todo el rato Con lo de iniciando Durante minutos infinitos Que el juego no hace nada Es un error De la actualización 1.57 Creo ya Y no lo han arreglado Con esta Porque pasó en Black Ops 6 Cuando salió el juego Y en Black Ops 6 Si que lo arreglaron eso Y como veis Pues sale esto Conexión fallida El motivo Y solo nos sale Volver a intentarlo O volver al Quartel general Del Call of Duty Que sería Al menú anterior Donde seleccionábamos Model Warfare 3 O Model Warfare 2 Si le damos a volver A intentarlo Obviamente No tenemos internet Y no nos deja Entrar en el local Del juego Y si le damos Al cuartel general Pues como os he dicho Volveríamos atrás Y aunque le volvamos a dar Vuelve a saltar Lo mismo Así que No se puede jugar Local En este juego En Model Warfare 2 Si lo actualizan Y lo vuelven a poner En próxima actualización Pues ya os traeré vídeo Si no vuelven a tocar Nada más de este juego Pues seguramente Este sea el último Que haga De este vídeo Como he dicho También antes Depende del apoyo Al final Si estos vídeos De actualización No los ve nadie O no le importará a nadie Que espero que no sea el caso Pues tampoco Tendría sentido Al fin y al cabo Yo desde que he salido Black Ops 6 Ya no lo juego para nada Model Warfare 3 Y Model Warfare 2 Así que estoy haciendo Estos vídeos por vosotros Por los que lo estéis viendo Así que como siempre Os agradezco Todo el apoyo Como decía Todos los likes Cualquier cosa Me lo dejáis en los comentarios Y suscribíos al canal Si aún no lo estáis Para no perderos Próximos vídeos Que vaya subiendo Hasta la próxima Subtitulado por Jnko